¡Suscríbete al canal! Y es una video de reacción a otro video de hoyos, otro especial suyo, quiere hacer otro cortometraje y bueno, ya ha lanzado un teaser y bueno, me ha pedido, me ha obligado a punta de pistola a distancia, pero lo ha hecho, que le haga una dirección, no. En realidad me lo ha dejado ahí caer y entonces yo he dicho, pues bueno, ¿por qué no? Me lo ha dicho en broma en realidad, yo sé que me lo ha dicho en coña, no me obliga a nada, yo lo sé. Pero bueno, después de que me lo haya dicho, me he sentido obligado, no, es broma, me he dicho, pues oye, pues ¿por qué no? Ya le hice, bueno, ya hice, ya le hice no, ya hice una video de reacción en su momento de su video, de su especial de navidad, que hizo con su hermana y bueno, con Kenway por ahí suelto, pero ahí está. Entonces participó, pero ahí está, de relleno. Pero bueno, también vamos a ponerle ahí un poquito de mérito, ¿vale? Kenway, si ves este video un poquito, tampoco te flipes. ¡Tú no estás en el guión! ¡Fuera de mí! Y bueno, pues básicamente, después de que me lo haya dejado caer ahí, pues me pareció bien. Entonces, dicho esto, ya tengo el video preparado, en realidad no. Pero bueno, ya tengo el video preparado, así que vamos a poner el video en pantalla. Vale gente, pues ya lo tenemos aquí, ahora lo único que queda es ponernos los cascos, ¿vale? Os aconsejo que os pongáis los cascos vosotros también para una mayor inmersión. No, si no queréis, no os lo ponéis, no os obligo. O sí, como el de hoy os me ha obligado a mí a hacer este video, no es broma. Vale, vamos a ponerlo en 1080, más que nada. Y bueno, antes he dicho teaser, ¿verdad? Pues no, es un tráiler, perdón. Mi problema con The Hoyos 95, tráiler. Así que dicho esto, no sé por qué sale la pantallita de carga, pero bueno. Así que dicho esto, damos la play. Vaya forma de tratar los materiales. Esa mano está un poco loca, ¿eh? Es como la de Medieval. Todo el dolor, toda la tristeza, toda la impotencia, todo se acumula para dar a luz a un ser que solo alberga ira. La ha dado al cámara, ¿eh? Y yo prometo que toda esa ira saldrá. Una vez fuera, todos van a sufrir. En sus mejores cines. No es broma. Bueno. ¿Está bien? ¿Lo analizamos? Venga, vamos a analizarlo. Venga. ¿Por qué no? Uñitas pintadas de negro. Vale. Tío, Dios. Tío. Trata bien el material, hombre. Que eso ha costado un dinero. Mira. Tú te crees darle así de golpe. Ahora, mira, mira. A ese le tenías manía, ¿eh? No sé lo que son, pero le tenías manía. La parte que más me ha hecho gracia, que luego ahora la veremos. El dedo, la mano bailando. Todo este cúmulo solo ha hecho crecer toda esta rabia. Yo creo que esa mano era la de mi débil. Que se ha escapado y se ha metido en el trailer de De Hoyos. Ahora sabemos de quién es... No, en realidad ya sabemos de quién es la mano de mi débil. Es la de De Hoyos. En un futuro la perderá. Spoiler. Yo pensaba que aquí iba a decir algo de venganza. Bueno, que en teoría es algo... O sea, se refiere a eso, ¿no? En plan, a ver, espérate. Voy a escuchar bien. Yo creo que sí. Yo creo que... Bueno, ese era el punto que yo quería llegar. Ahora lo veremos. A ver, yo creo que se refiere a la venganza. En parte. También por el gesto de que ha cogido la cámara. Aunque la haya tirado después, da igual. Pero ha cogido la cámara... La cámara. La máscara de Vendetta. Que Vendetta significa venganza. O lo de la película V de Vendetta. Pero Vendetta significa venganza, ¿vale? Entonces, pero esta máscara ya es icónica de esa película. O sea, que cuando tú ves esa máscara, dices... Coño, es la de V de Vendetta. Entonces, esa máscara simboliza la venganza, por decirlo así, gracias a esa película. Entonces, yo creo que este vídeo básicamente es de la venganza. Porque, a ver, empieza... Con unas frases... Y la música me suena, ¿eh? Sí. Años de burla. Hey. Yo creo que tiene algo de venganza. Yo creo que tiene objetivo de venganza todo esto que quiero hacer de ellos. Bueno, todo esto. Esta película. Vamos a llamarlo película, ¿por qué no? Porque, a ver... Un tráiler o... Bueno, un cortometraje, en realidad. No es tanto como una película. Pero bueno, sí, venga, va. Un cortometraje. Venga. Y aquí me hace gracia. No sé quién era el cámara o la cámara, pero... Se ha llevado la ira del de hoyos, ¿eh? Que estaba mencionando aquí. ¡Pah! Y ahí se ha notado cómo se ha estremecido. Ahí lo podéis ver. Cómo se ha estremecido de la hostia. ¡Ojito! Porque es que le da de lleno. Es que le da de lleno con la máscara. ¡Pah! Le ha dado de lleno. Y ahí se ve cómo se estremece. De la hostia que le pega con la máscara. No sé quién será, quién habrá sido el cámara. Pero, de hoyos. Por favor. Respeta a tu equipo. Tío, no respetas los materiales. No respetas el equipo. O sea, el equipo de personas que te están ayudando, me refiero. De verdad, de hoyos, tío. Un poquito de consideración, joder. Y bueno, ya podemos ver que la interpretación del de hoyos es muy buena. ¿Vale? A mi parecer, es buena. Y por lo que veo en la cara... Que ya se lo dije cuando puso una... Es que no sé cómo se llaman estas mierdas de YouTube que puedes poner. Como pequeños... Como imágenes, ¿vale? Puedes poner imágenes, no sé con cuántos escritores. A mí creo que todavía no me deja. O sí, no lo sé. No lo he mirado. Pero puedes poner imágenes, ¿vale? Como un post o algo así. Como se llame. Puedes poner como imágenes y un comentario, básicamente. Y ya está. Y de hoyos puso la miniatura del tráiler. No, la miniatura del tráiler no. Sino puso una imagen suya con esta ropa y demás. Bueno, con una imagen personalizada. Y se haría la mitad de la cara. Creo que por la altura de la nariz más o menos solo estaba tapado. O sea, quiero decir, de los ojos hasta la nariz, hasta aquí estaba tapado. ¿Vale? La boca y demás se le veía. Entonces ya tenía maquillaje. Y de hecho aquí se aprecia. Hay una parte en la que se puede apreciar. Aquí está. Aquí se puede ver. Pues en esa imagen se puede apreciar todavía más. Yo le dije, hostias, pareces... O sea, por la parte que se le veía, pareces Darth Maul. Que es básicamente el malo de... Para que no lo sepáis. Vale, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar. Darth... Darth Maul. Aquí. Vale. Y he dicho, ostras, por la parte que se le ve... Porque solo se le veía esta parte de aquí hacia abajo. Ya está. Solo esto para abajo. Y le digo, ostras, con la parte que se te ve la cara pareces Darth Maul. Darth Maul. Y de hecho se asemeja un poco, la verdad. Por lo poco que se ve ahí, se asemeja un poco. Y bueno. Pues eso. Y se notaba el trabajo de maquillaje. Supongo que la... A lo mejor me equivoco. No lo sé. Creo que le habrá maquillado... La última vez la maquilló su hermana. ¿Vale? Para el especial de Navidad. Que el de hoyos estaba ciego y tal. Para ver las heridas de los ojos. Se le maquilló para como si los ojos no estuvieran sangrentados y demás. Estaba muy bien. Y supongo que en esta ocasión le habrá vuelto a maquillar su hermana. Pues muy buen trabajo, ¿vale? Por parte de la hermana. O si me equivoco de cualquier persona. Pero yo creo que ha sido de la hermana. Pero es muy buen trabajo por lo que he visto. Ha sido muy buen trabajo de maquillaje. La verdad es que me gusta mucho. Y la actuación del de hoyos. Pues lo que se ve aquí. Es buena. Tanto la voz. Como aquí. ¡Ay! Que te como. Entonces. Entonces eso. O sea. Sí. Me ha gustado la atención. Me ha gustado la actuación. Y me ha gustado también. La voz que le ha puesto el de hoyos ahí. Tipo. Tipo monstruo, ¿no? Porque creo que yo. Yo creo. ¿Vale? Mi problema con de hoyos. ¿Vale? Yo creo. A mí por supuesto no me ha contado nada. El de hoyos no me ha contado nada. Y tampoco me va a contar nada. De hecho. No porque él quiera. O contármelo. Si es que quiere. Si no. Yo no quiero. Que me lo cuente. Yo me quiero. Que sea una sorpresa. Y por supuesto también. Voy a hacer una videotracción. Cuando suba. El cortometraje este. Que quiere hacer. Entonces. A lo que voy. Que me estoy. Me estoy yendo. Me estoy yendo tanto. Que no me acuerdo de lo que iba a decir tampoco. Bueno. No. No me acuerdo. Que es lo que quería decir. Pero creo que tampoco. Si no me acuerdo. No debería ser tan importante. Creo yo. Pero. Pero bueno. Básicamente yo le tengo. Tengo muchas ganas. De ver el cortometraje. El último. Les quedó muy bien. El último les quedó. Les quedó bastante chulo. Me gustó. La verdad. Y bueno. Aprovechando que la hermana y él saben algo. Saben. Bueno. Saben algo. Voy a decir. Perdón. Saben. Porque saben. Artes marciales. Que él me lo contó. Aprovechando que ellos saben artes marciales. Pues. Hicieron ese cortometraje. De plan. Pleando ellos dos y tal. Y. Vale. Creo que si ya sé lo que iba a decir. Habiendo que el video se llama. Mi problema con The Hoyos 95. Yo creo. Que es. Por decirlo de esa manera. Como un espíritu de venganza suyo. Vale. De él mismo. Quizás. Que sale. A lo mejor. O le invade. A él mismo. Saben. Le invade. Y. Y no sé. Y empieza. Pues. A vengarse. Quizás. ¿De quién? Pues no lo sé. La verdad. Porque. No sé. ¿De quién va a ser? Del Gaspar. Claro. Del Gaspar. Tío. Le dijo que no sabía lo pegar. ¿De qué? Del Gaspar. Se va a vengar del Gaspar. Madre mía. Gaspar la que te espera. Hombre. Yo me veo el de Hoyos. Con esta. Con esta cara. A lo Darth Maul. Tío. Y asaltando así. Asaltándote así. Ay. Que te como. Y asaltando. Asaltándote así. Yo salía corriendo. Yo creo que el de Hoyos. Que es lo que ha dicho mi novia aquí. Yo creo que va a ser el nuevo asesino. De Dead Dead Light. Fíjate tú. Y bueno. Bueno. Básicamente me ha gustado mucho. ¿Vale? Le doy mi like. Ahí lo tienes. Mi like. Y voy a poner mi comentario ahora mismo. Mirad que un güey. Voy a poner mi comentario. Voy a poner. Muy buen. Ostras. Muy buen trailer. Me ha. Lo he escrito bien ¿no? Trailer. Sí. Madre mía. De verdad. Me ha encantado. Me ha encantado. Espero. Con ansias. Ostras. Ansias. Ver. Verte. Como una especie de espíritu. No. Espíritu. Coño. Espíritu. Perdón. Es que soy retrasado. Por eso me cuesta. Espíritu de venganza. Con cara. De. Darth. Maul. Laicaso. Uy coño. Laicaso. Bro. Vale. Ay. Ah. Ahí. Bueno. Vamos a. A rectificar. Vale. Ya que aquí nos. Puede. Hacerlo automáticamente. Con el clic derecho. Y ya está. Ahí está. Like. Y comentario. Y bueno. Pues me ha gustado mucho. La verdad es que. Es que sí. Ha estado muy chulo. Y bueno gente. Nada más. Eso ha sido todo. Esa ha sido mi video reacción. Al. Al trailer de. De hoyos. Que bueno. A mi opinión personal. Ha estado muy bien. A ver. Viendo. El. Trabajo que puede. Hacer. No. Por desgracia. Se le nota. Que le gusta. Hacer estas cosas. Vale. Le gusta hacer. Cuatro ventajas. Que por ahora. Es lo que puede hacer. Quién sabe. Si más adelante. Puede hacer proyectos más grandes. Ojalá. Ojalá. De verdad que sí. Yo lo deseo. Que si a él le gustan estas cosas. Que es lo que parece. Ojalá en un futuro. Puede hacer cosas más grandes. Como. Yo que sé. Cortometrajes más largos. O una mini película. Quién sabe. Una mini película. Casera. O no. Casera. Una mini. Bueno. Una mini película. Vale. Como él quiera. Y no sé. Ahora mismo. Por desgracia. No tiene el equipo. Para hacer. Un cortometraje de estos. En plan. Super grandes. Y demás. En un futuro. A lo mejor lo consigue. Yo le animo a que lo consiga. Te animo de hoyos. A que lo consigas. Si te gustan hacer estas cosas. Y. Teniendo lo que tiene. Que está bien. Teniendo lo que tiene. Está muy bien el trabajo. Que está realizando. El trabajo. Que tiene. Y la verdad es que es. De admiración. Porque. Él. ¿A con quién podrá hacer estas cosas? Con él. Con su hermana. Y con quién más. Supongo que con poca gente. Entonces. Con esa poca gente. Ya puede hacer cosas. Que quieras o no. Pues están bien trabajadas. Y eso se tiene que valorar. Entonces yo lo valoro. Está muy bien trabajado. Y de verdad. Que espero con ansias. Este cortometraje. Que nos estás. De los que nos estás avisando. Y de lo que nos estás hypeando a todos. Así que bueno gente. Esa es mi opinión. A mí me ha gustado mucho. Y nada. Por supuesto. Os dejaré el canal de hoyos. En la descripción. Para que os paséis. Ya estáis perdiendo. O sea. Ya estáis tardando. Para pasaros. Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Sabéis dejar un buen like. Que aunque no lo parezca. Hacéis muchísimo. Es totalmente gratis. Es solo un clic. Y aunque no lo parezca. Se agradece mucho. Un saludo. Un abrazo. Y hasta el próximo vídeo.